en ecomedios.com. Seguinos en Twitter, arroba ecomedios1220. Por AM1220 Ecomedios, comienza la vida en cada paso. Pensamientos positivos en sintonía con el bienestar de nuestro andar, con la conducción de Carlos Alberto Vanegas, Ana María Echevarrieta y la participación especial de Carmen Serra. A auspicia este programa Optium y su exclusiva línea de productos Mirabai. Bueno, bueno, aquí estamos nuevamente hoy jueves 20, ¿no? Claro, jueves 20, programa número 21, porque el programa número 20 fue una repetición, que fue el programa número 5. Sí, bueno, por el tema de la pandemia teníamos que cuidarnos y, digamos, aislarnos un poco cuando había alguna situación del COVID, alguna duda, dijimos no, no nos hacemos presentes por las dudas, ¿no? Y así fue que estamos aquí nuevamente con Ana María Echevarrieta. Gracias, Carlos. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, no, bien. Todo muy bien. Estamos con la falta de Carmencita. Ay, en Dinamar. Está disfrutando a full, me mandó unas fotos, maravilloso, el lugar y, bueno, estás en la playa, ¿qué querés que te diga? ¿Está todo bien? Bueno, decíamos que es el programa número justamente 21, en un día que es raro, ¿no? Porque la verdad que estuvo fresco, estuvo lloviendo ayer todo el día, hoy está más o menos, ahí estamos. Pero nosotros haciendo el programa de radio, como siempre, la vida en cada paso. Y como lo decís vos, ¿no? ¿Cómo es? La vida en cada paso. Y vamos a agradecer, ¿puedo tomarme este tiempito a Alicates Mundial? Claro que sí. Podemos agradecerle. Mundial, presente en el mercado por más de 125 años, ofreciendo los mejores productos en Alicates Premium para profesionales de la podología y manicuría. Gracias, Mundial, por el apoyo de siempre. Claro, pero me gustaría que diga quién auspicia este programa. Ah, pero por supuesto. ¿Quién auspicia? Optium, Avenida Rivadavia, 6176. Auspicia, la vida en cada paso. Para comunicarse por inquietudes, preguntas, pueden hacerlo a través del 11 36 79 52 26. Claro, este es un WhatsApp. En este WhatsApp se comunican directamente con María José Majo. Y ella va a informarte de todo. Todas las dudas, inquietudes, por cursos, por una patología o por lo que sea. María José ahí al pie, contestando. Bueno, hay que darle tiempo, pobre, porque tiene tantos mensajes que a veces no hace a tiempo. Y yo vi que más de una vez los colegas se enojan. No, lo que pasa es que son muchos mensajes que está contestando. Y hay que tener un poco de paciencia. Ya vamos a ver de qué manera solucionamos este problema. Pero gracias a Dios, la conexión de los colegas con Optium en este WhatsApp es permanente. Estamos 9 horas a 10 horas contestando WhatsApp todo el tiempo. Bueno, y después, ¿quién más? Y vamos a invitar a quienes nos acompañan a participar en el sorteo de hoy. Todos los conectados en el chat durante el programa escriban, estoy participando. Y automáticamente puede ser el ganador de la fecha. Buenísimo. Y me hablaste de la línea de productos dermocosméticos que Optium tiene como paraguas protectivo. Sí, por supuesto. ¿Y cuál es la línea? Tenemos, por supuesto, línea Mirabai. La línea, claro. Línea Mirabai. Perdóname, perdóname. Es el programa número 21. Y que vos me digas, es la línea Mirabai. Y yo te tiro un zapato. Vos me cerréis. No, es la finalidad, por eso estoy acá. No, no, pero... No, no. A ver, cordobés, a ver si te ponés la pila. No, lo que pasa es que yo digo que los productos, acá solamente presentamos los productos de la línea Mirabai. Entonces la tengo que incorporar y nombrar con más frecuencia. Claro, muy bien, muy bien. Entonces quiere decir que la línea de productos Mirabai también está acompañándonos en forma permanente. Mirabai es también un paraguas que protege a toda la línea, que son más de 20 productos y que responden a Mirabai. Mirabai, no nos olvidemos que Mirabai es una princesa bella y hermosa que hacía ofrendas a Dios Shiva, ¿no? A otro dios. Bueno, no importa, pero esto es en la India. Pero dejando de lado la historia, ¿no? Entonces vos me decías que hoy va a haber un sorteo. Sí, un sorteo que todos los que nos acompañan ya quedan suscriptos en donde dice, el botón rojo que dice suscribirse. Para recibir notificación del programa todas las semanas y también para participar del sorteo. Buenísimo. Bueno, entrando un poco en el programa ya de hoy, yo había prometido para el programa número 20, no sé si nos recordamos bien, lo recordamos bien, tenía que ver con diabetes. Porque era un tema que había golpeado muchísimo, creó mucha expectativa y quiere decir que quedó pendiente justamente al no estar nosotros el jueves pasado. Y así que vamos a retomar ese tema de la diabetes porque había resultado interesante. Pero también le quiero dar un enfoque distinto al tema porque si no parecería que siempre estoy hablando de lo mismo. A ver, digamos que yo tengo, es como que te hablo a vos ahora, ¿no? Sí, sí, como no. Necesito ver a alguien. Sí, sí, está bien, estoy acá. Pues si no estoy mirando la cámara y no sé a quién veo, no estoy acostumbrado, pero el tema, el tema, y tenemos, ¿a quién tenemos ahí en los botones? Porque veo que... Ah, sí, le damos la bienvenida y saludamos a Gerardo, muchas gracias por estar ahí. Gerardo, uno nuevo, el chabón nuevo, dice que no, que no es nuevo. Pero por otro lado... Que no esté con nosotros. Sí, sí, sí. Y por otra parte está también mi amigo, amigo del alma de hace más de 30 años, Charlie, Charlie Welker. Charlie Welker se incorporó a Optium hace algunas semanas para hacer la difusión. Bueno, está en el área de difusión. O sea, independientemente de Daniel, que es el productor de ciertas publicidades, pero acá el encargado de toda la creatividad de difusión va a ser Charlie. Así que, gracias, Charlie, por estar por ahí, escondido en un rincón, detrás de la pecera, adentro de la pecera, porque está remando ahí, te gusta, estás nadando, pero perfecto, estás como pez en el agua ahí adentro. Bueno, estábamos de alguna manera a hacer la presentación y como teníamos el tema de Gerardo, que es nuevo, así que todavía le falla, viste los botones, cuesta elegir tu cara o la mía y toda esa milonga, pero no importa. Mientras tanto, antes de hablar de diabetes, quiero decir que tenemos a Sonia Lidinsky participando, Mirta Rivero, Laura Borges, Sonia Lidinsky de nuevo, Alba Herrera, Nue Prieto, Sonia Rostagnol. ¿Qué hace Sonia Rostagnol? Tantos años que hemos trabajado juntos, frente al Hospital Fernández, Nila Reynoso, la Carlos, el tema de diabetes es muy importante en este tiempo de pandemia. Estoy participando, Reina Ramírez, Cristina Escobar, María Ángela Ríos, estoy conectada, hermoso programa, Ana María es una genia. Bueno, te manda saludos de la 104, no sé qué radio, 104.1, Cristina Escobar, Natalia Lucero. Bueno, si seguimos así, se acaba el programa. Y junto con Gerardo y Charlie nos vamos todos a casa y listo. No, no vamos a estar todo el tiempo así. Pero por lo menos estamos reconociendo que hay gente que nos está siguiendo y estamos en una época de muchas vacaciones. Bueno, el tema entonces que quería compartir era la diabetes. Y como decía, yo quiero darle un enfoque distinto. A ver, primero, diabetes quiere decir, del griego, salir con fuerza. Entonces, ¿cómo puede ser que la palabra se llame diabetes de algo que dice salir con fuerza? ¿A qué salir con fuerza? Bueno, esto se refiere directamente a que el paciente diabético orina mucho y mucha cantidad. Entonces, al orinar mucho, mucha cantidad, es como que sale con fuerza. De ahí viene diabetes. Ahora, ¿por qué uno orina mucho? Bueno, es muy simple. Porque cuando el organismo, la sangre, tiene mucho combustible y ese combustible se llama glucosa, el excedente de glucosa en el cuerpo no puede estar presente. Entonces, el riñón dice, ¿qué está pasando con esta sangre? Viene muy espesa, muy melosa, muy llena de miel, parece. Está muy azucarada esta sangre. Si Dios me dio una misión, es que cuando yo vea esta situación, yo tengo que liberar. Y yo, riñón, tengo que cumplir la función de liberar los excedentes de tóxicos. Entonces, ¿qué hace riñón? Dice, bueno, manda una señal al cerebro, sensación CET. Le da la sensación CET allá, el cerebro manda la señal y vos tomás un vaso de agua, tomás dos, tomás tres y orinas. Y orinas con fuerza. Quiere decir que el excedente de glucosa que está en sangre es liberado a través del riñón, justamente a través de la orina, obviamente. Pero para orinar y limpiar la sangre necesitas agua. Y el agua es fundamental. Si no tomás agua, imagínate el pobre riñón. Y el pobre organismo no liberás el excedente de glucosa. A ver, esa glucosa normal está, ponele, vamos a buscar un promedio, un gramo por litro de sangre. Si vos tenés un gramo 20, un gramo 40, un gramo 50, dos gramos, tres gramos, ya estamos en el horno. Pero también si tenés 0,3, estás por abajo en un estado de hipoglucemia. Te caes por el suelo. Entonces, ahora, ¿pero por qué aparece que la glucosa esté excedida en sangre? Porque el organismo no la puede aprovechar. No la puede aprovechar. ¿Cómo no la puede aprovechar? Entonces, ¿para qué sirve la glucosa? Se pregunta Juan Pérez. Juan Pérez dice, ¿para qué sirve la glucosa entonces? Que queda en un excedente. Y mirá, si queda en un excedente es porque no está aprovechada. ¿Y para qué sirve la glucosa? Mirá, la glucosa es el combustible que necesita cada célula que arma tu cuerpo para cumplir la función que debe cumplir. Por ejemplo, tener la temperatura a 37 grados en tu cuerpo. ¿Qué te creías? ¿Que es gratuito? Yo le tenés que dar combustible a tu cuerpo para generar esa temperatura. El movimiento necesita combustible. Todo necesita combustible. Para el coche que ande se necesita nafta. Si no tenés nafta, no anda. No funciona. Entonces vos decís, ah, ¿qué quiere decir? Que comiendo hay un excedente de combustible y ese combustible no puede ser aprovechado por las células. Exactamente. Y queda dando vuelta en la sangre. Y por eso actúa el riñón y por eso orinas mucho. A ver, ¿y qué le pasa a las células si vos no tenés combustible? Y se va muriendo de hambre. Por eso el cuerpo diabético de un paciente diabético es un cuerpo cansado, triste, melancólico, porque no puede aprovechar el combustible glucosa para que cumpla su función que corresponde. Sea un músculo, moverse y correr y saltar. Sea el cerebro, las neuronas tienen que funcionar a mil. Si es el corazón, tiene que latir. ¿Cómo no va a latir el corazón? Necesita glucosa a mil. ¿Quiere decir que ese combustible algo está pasando? Y sí. ¿Qué es lo que pasa que está en la sangre y las células, que son esos ladrillitos que arman a todo nuestro cuerpo, que son billones de ladrillitos, que son células, por supuesto, no pueden aprovechar ese combustible? ¿Para qué? Porque no solamente la célula necesita combustible, necesita vitaminas, minerales, agua, oxígeno, o sea, el agua está en el oxígeno, necesita nutrientes, vitaminas y minerales y aminoácidos. O sea, todo eso chupa la célula para cumplir la función cardíaca del hígado, de quien sea. Todos necesitan, pero sí hay algo común. Todas necesitan combustible. Ahí no te escapás. Pero, ¿quién es el encargado de llevar ese combustible a cada célula? Hay una sustancia química que es la encargada de esto. Y esa sustancia química se llama, ¿cómo se llama? Insulina. Si vos tenés un déficit de insulina, tenés un déficit de alimentación de célula. O sea, más déficit de insulina, más déficit de nutrición celular. Más falta de glucosa a cada célula. Quiere decir que es directamente proporcional a la falta de insulina con el estado tuyo anímico. Y también es directamente proporcional a que suba la glucemia. ¿Se entiende ahora? Sube la glucemia en tanto y en cuanto también deja de haber insulina. ¿Y quién es el encargado de producir insulina? Un órgano. Que se llama páncreas. Quiere decir que si vos tenés el páncreas debilitado, las células del ángel no producen insulina. Vos tenés proporcionalmente un aumento de la glucosa. Pero vamos a suponer de que vos, de golpe, el páncreas no funciona. No produce insulina para nada. Te atacó un virus o es un autoinmune. O sea, el organismo se atacó a sí mismo y se come las células láncheras. Esa persona se consume, se consume, se va achicando, va perdiendo peso, orina mucho y come mucho. Come mucho, toma mucha agua, tiene mucha sed, toma mucha agua y por otra parte baja de peso. Ese es el directamente el diabético tipo 1 que directamente tiene cero insulina y para poder vivir necesita que se administre y depende de la insulina. O sea, es un insulino dependiente. Sin insulina no puede vivir. ¿Por qué? Porque no puede, lo que come, que termina siendo un carbohidrato y ese carbohidrato, come de todo. Pero los carbohidratos son los glúcidos y ser una glucosa es un combustible. Y si vos no tenés nafta, no funcionás. ¿Se entendió? Miren, el tema es, esto viene ya de los egipcios. 1500 años antes, los papiros de Evers. Evers es un alemán que descubre los papiros, bueno, una historia. Ya hay escritos de la enfermedad. Y en la India ya también había escritos donde ellos veían la prueba, hacían una prueba, orinaban la tierra, el paciente supuesto. Y si veían que las hormigas iban a donde estaba la orina, era porque iban por la glucosa. Fíjense ya, estamos hablando de una historia bastante larga, ¿no? Pero esto no termina acá. Las investigaciones siguen. Ya Galeno también ya hablaba de lo mismo, hablaba de la nutrición. Inclusive Hipócrates, ya 450 años antes de Cristo. Fíjense lo que hace Hipócrates, ¿viste? Que nosotros tenemos, Optium tiene un modelo de trabajo. O sea, el método Optium es modelo hipocrático. ¿Pero por qué hipocrático? Porque Hipócrates es el que dividió y separó la religión de la enfermedad. Porque antiguamente se creía de que la enfermedad estaba relacionado con un problema de que vos eras una mala persona. Vos eras una mala persona, entonces tenías enfermedades. O alguien te había hecho un mal y así. Entonces se manejaban de una manera... Y no, Hipócrates dijo, no, no es así. Se paró la paja del trigo, como diríamos. Ojo, de 450 años dijo. Lo primero... Ahí está. Lo primero que hay que hacer es resolver, en la medida que se pueda, sin invadir al paciente. Y luego dejar que la naturaleza actúe por sí misma. O sea, en el cuidado primordial de la salud. Pero no agredirlo. Porque en aquel tiempo te dolía la cabeza y te trepanaba el cerebro. O sea, los mataban. Te hacían sangría. Bueno, todo eso con Hipócrates se perdió. Eso es lo bueno de Hipócrates, ya 450. Por eso nosotros los podólogos decimos que el método, el modelo es hipocrático. Hipocrático, porque tratamos sin invadir y dejamos que la naturaleza actúe por sí misma. Comprendieron ahora por qué le decimos modelo hipocrático. Pero Galeno también en el 129 habla de lo mismo y así sigue sucesivamente. Y después hay un par de alemanes en el año 1889, 1890, 10 años antes del 1900. Para que tengan una idea, a un par de perros le sacan el páncreas. Porque analizaban ellos el metabolismo de las grasas. Entonces hacen experimentos. Y le sacan el páncreas a un par de perros. Y notan que los perros se volvían diabéticos. Entonces dijeron, bueno, acá hay un problema en el páncreas. Por eso la sangre tiene, la orina tiene azúcar. Entonces ya empezaron a ver. Y después, dos científicos también, Banting y Beth, en el año 1920, 20 y pico, descubren la insulina. Y a un chico que se estaba por morir diabético, le inyectan la insulina. Porque descubren que el páncreas producía insulina. No sé si del cerdo, no sé cómo fue. A partir de ahí, le aplican la insulina y descubren la insulina. Que era una sustancia que habían sacado del páncreas gracias a los investigadores alemanes. Que habían... Mirá vos todo cómo llega. Pero esto llegó en el año 1929 recién. Hasta que se estudia, hasta que se aprueba, después se comercializa. Antes la gente moría de diabetes al toque. Porque hoy está controlada. Es una enfermedad controlada. ¿Cómo voy hasta acá? ¿Cómo estamos? Vamos muy bien. Oh, mirá, 1425. No quiero... A ver, Alejandra Uxon presente. Aliciana, estoy participando. Un genio, excelente explicación. Tan real, muy interesante el tema. Alejandra Rojas, Rosario Pinto. Bueno, che, vamos bien, vamos sumando. Es muy importante... A ver, de lo que estamos hablando. Porque justamente el podólogo no va a curar a la diabetes. Pero el médico tampoco. El médico lo que hace es tratar la diabetes. ¿Para qué? Para tener tus valores a valores normales. Para que el organismo mantenga la glucemia a nivel lo más estable posible. Y el podólogo, ¿cómo hace? Para que vos tengas la glucosa a valores potables y posibles. Es imposible si no te puede prescribir nada. Lo que puede hacer el podólogo, el podocosmiatra, es orientar y educar al paciente. Y explicarle que todo está relacionado con la nutrición. Porque si él no camina, él come mucho carbohidrato y refinado. Carbohidrato refinado. Después tenés, digamos, los azúcares y los almidones. Te comes toda la papa, toda la batata. Te comes, te tomás toda la coca todo el tiempo, que tienen azúcares. Y después te estás con caramelos y tortas. Vos lo que estás dando es una cantidad exagerada de carbohidratos. Y el carbohidrato se transforma en glucosa. Digamos que si el organismo está atiborrado, está lleno de carbohidratos, lleno de combustible. Y encima, vos no podés, por ejemplo, ¿por qué? Porque es tanto el combustible. Es como que vos llenaste el tanque de gas y lo seguís llenando. Pero en un coche tuyo queda la nafta chorreando por afuera. Pero en el cuerpo humano, no. El organismo no permite que pierdas nada. ¿Por qué? Porque dice, no, vos estás comiendo y tengo que guardar. ¿Y quién es el que guarda? La insulina. La insulina, aparte, la insulina es la encargada de guardar el excedente de glucosa. ¿Y dónde lo guarda? Y lo guarda en el tejido adiposo como glucógeno. Y entonces vos seguís engordando. Vos seguís comiendo y seguís engordando. Quiere decir, y escuchen esto, y ya estamos en 27 minutos 40. Escuchen esta. Cuando ves a alguien, o vos misma, estás excedido de peso, ¿qué podés decirte? ¿Cuánta insulina mi páncreas tuvo que producir para guardar todo el excedente de glucosa con que yo me alimenté sin necesidad y guardarlo, todo ese combustible como grasa? Quiere decir que lo que vos hiciste es castigar al páncreas de una manera desmedida por todo lo que te comes y encima te comes todos los carbohidratos. O sea, helados, gaseosas, papa frita, una locura, fruta, jugo de fruta. Ahí sí me tomé un juguito de frutas de naranja, no sé lo que estaba, todos los días me tomo dos o tres. Te estás tomando un vaso de azúcar con agua, porque la naranja, la vitamina, lo que menos está es ahí, está en la cáscara, está en todos lados. Por lo menos, a ver, tenemos que aprender a alimentarnos. Ven 1428, ya voy cerrando esta primera parte. Es increíble. De esta manera, lo que estamos es castigando al páncreas. Y cuando vos castigas al páncreas porque no tenés conciencia de lo que es tu cuerpo y lo alimentás de una manera desmedida y encima de carbohidratos, yo quiero que vos tomes conciencia de que eso te está matando. Y el pobre páncreas termina debilitado y ahí dice, bueno, ya no fabrico tanta insulina como debería. Y ahí comienzan a bajar los niveles de insulina y comienzan a subir los valores de glucemia. Bajan los valores de insulina y suben los valores de glucemia. Ven, es inversamente proporcional, tira para un lado y baja para el otro. Pero funciona así. Entonces, el ardid es, ¿cómo yo logro, a través de la alimentación, de caminar y de saber alimentarme y controlarme, cómo puedo yo salirme de este estado de castigar a mi cuerpo para que mi páncreas, pobrecito, no sufra tanto? Porque sos una jodida. Porque vos sabés ahora que estás castigando tu páncreas de la manera que comes. Y ahora yo, con esto, te hice tomar conciencia. Y eso es de lo que se trata. Que el podólogo sea un concientizador. Bueno, acá estamos, Gerardito. Estamos ya en el cierre de la primera parte. Así que nos volvemos a ver en cinco minutos. Pasá tu tanda, todo lo que, no sé, esos negocios raros que vos hacés. Sí, sí, sí. El tipo gana plata con eso, claro, claro. Y nos vemos a toda la audiencia, nos vemos en cinco minutos. Gracias. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con eco, siempre la verdad y la mejor información. El mejor gimnasio te espera. Elegí las clases que quieras. En un FIS vamos a cuidarte. En un FIS venís a encontrarte. Informate en ecomedios.com Seguinos en Facebook. Ecomedios Live. Por AM1220 Ecomedios, estamos compartiendo la vida en cada paso. Con la conducción de Carlos Alberto Vanegas, Ana María Echevarrieta y la participación especial de Carmen Serra. Bueno, con esa musiquita que el flaco pone. ¿Qué tal, eh? Era listo, ahí me mandan no sé qué. Bueno, acá estamos nuevamente. No fueron cinco minutos, fue un minuto volado. Cinco minutos, pero apretado. Y volvimos, acá estamos, acá estamos de nuevo. O sea, se ve que no le fue bien con el negocio de las publicidades. Bueno, bata, bata tranquila, Ana, porque si no esto se desmadra. Ahora no la tenemos a Carmencita, que nos habla de la vida, de los celos, del amor, de la pícola fresca. Bueno, muy bien. No, continuando un poco, yo quiero hacer que el tema de diabetes sea interesante para todos. Y que el podólogo lo único que puede hacer es concientizar. Pero no solo concientizar a sus pacientes, a nosotros mismos, a nuestros hijos, a mi mamá, a mi papá, a tu amante. Qué sé yo, vos lo ves que está comiendo mal. Bueno, empecemos a buscar en YouTube, investiguemos un poco. Porque tenemos que averiguar qué es lo que pasa con la diabetes y lo que pasa... Solamente poniendo el exceso de carbohidratos, qué pasa con mi cuerpo. Búscalo, qué sé yo. Y yo lo que te doy es una llave para que entres en ese mundo que a veces no nos metemos. Pero bueno, uno no puede comer tantos azúcares, tanto helado. Fíjate, Estados Unidos. Estados Unidos te mandan una bebida gaseosa casi de litro con un cono de papas o de cebolla. Y a la vez una hamburguesa que es así de finita quizás, pero es todo pan. ¿Entendés? Y después te tomás un helado. Y por eso hay mucha obesidad. La enfermedad de la diabetes es una pandemia casi ya, si se quiere. Porque no hay manera de controlarla. Es algo que la única manera de controlarla justamente es concientizando, creando conciencia, quiero decir, a toda la gente, a la humanidad. Pero empecemos por nosotros. Y todos nosotros tenemos unos kilos de más. Y cuando hay unos kilos de más, ni dudes que tenés el hígado graso. Tenés panza, tenés hígado graso. Y el hígado graso hace que tampoco vos, con un hígado graso, no puedas bajar de peso cuando querés hacer el tratamiento. Y por otra parte, el carbohidrato es adictivo. O sea, si vos estás comiendo faturas todo el tiempo, al otro día querés comer más faturas. Y después querés tomarte a media mañana un licuado con no sé qué. Y después al mediodía te comes un pan con fideos. Y después seguís, no parás. Es algo que hay que cortar con la adicción. Por eso el carbohidrato es adictivo. ¿Cómo se rompe con la adicción al carbohidrato? ¿Cómo puede ser? Claro, a la noche te acostaste. A las 9 de la noche cenaste un platazo de fideos con pan, un vaso de coca y un postrecito. Justamente habías comprado el helado el fin de semana y dije, te me tomo un bajativo. Sacaste de tu freezer el helado que te quedó y encima agregás helado. ¿Sabés el poder glucémico que tiene todo esto? Tu páncreas en este momento está laburando a full para acomodar esos números, guardando como grasa el excedente. Pues si vos casi te vas a dormir, no estás gastando energía, olvídate, todo eso se transforma en grasa. Pero al otro día, a la mañana, querés comerte una mermelada con tostadas, dulce y leche. ¿Y por qué? No, pero es la mañana, tengo que alimentarme bien. ¡Ay, lo odio! Entonces, eso es adicción. Entonces, la adicción se rompe comiendo proteínas y un poco de verde crudo y verde cocido. Si vos a la noche te comes un churrasquito pequeño y una ensaladita, tomate, cebolla y lechuga, livianongo, es carbohidrato todo eso que dije, la lechuga, el tomate, pero es de bajo poder glucémico. Y la carne es proteína, te vas a dormir livianito. A la mañana vas a sentir un poco de ganas, pero al tercer día que lo hagas, ya no tenés la adicción de ver esas medialunas hermosas, crocantongas. Es como que vas a decir, no, la verdad que no me interesa. Bueno, es una manera de salir de la adicción. Bueno, después tenés que controlarte, por supuesto, de comer carbohidrato y proteína, pero de una manera regulada, sin alcohol, sin gaseosa, sin pan, sin galletitas, sin nada raro. Porque si le metes harina, ya estamos en el horno. Y de esa manera vas a bajar de peso. Digamos que es muy interesante el tema de la nutrición. Estoy hablando de la diabetes tipo 2, ¿no? La diabetes tipo 2 es justamente eso, es la diabetes que es una disfunción del páncreas produciendo insulina. O sea, menos insulina, más glucemia. Es así, menos insulina, más glucemia. Para bajar la glucemia, más insulina. Pero si tenés el páncreas que no fabrica insulina, ¿qué querés hacer? Bueno, entonces, por favor, manejate con la nutrición. Y lo último que quiero decir es, siempre digo el mismo ejemplo y lo voy a volver a repetir, porque es gráfico. El cuerpo está mantenido, la homeostasis del organismo es homeostasis, el equilibrio. Siempre estamos entre la salud, la enfermedad, siempre estamos en el equilibrio. Estamos en una cornisa todo el tiempo, ¿no? Pero es como un avión. Vos viajás en un avión a vuelo recto, nivelado, plácidamente. Vas volando a París. Qué lindo, ¿no? París. No lo conozco, pero debe ser lindo. Invita. Sí, invita, más o menos. Allá está, París. O si no, Estados Unidos, New York, bueno. Pero vas en un viaje plácido. Y de golpe, una turbulencia. Te pongo tono jodido, ¿viste? Sí. Chon, 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 chon. Empezás con la adrenalina. El susto que te lleva. Entonces sacás el crucifijo, sacás todo, Jesús, no sé, Krishna, no sé a quién, Mahoma, a cualquiera, Buda. Ya no sabés a quién llamar, para que te proteja. No querés morir. Y te agarra un miedo bárbaro. Ese miedo, esa adrenalina que se produce es el miedo. No por nada se dice que en los aviones está impregnada la adrenalina, el olor. Inclusive el caballo siente, cuando vos le tenés miedo, por la adrenalina. El tipo percibe, ¿no? Olfate, ese me tira un miedo bárbaro. Ahí se da vuelta y le pega un pan a patada. Anda, Boba. Y ahí está Gerardito, le pone plano a dos, porque te está mirando a vos. Claro. ¿Viste? Yo también sé que lo miro a él. Y él me mira a mí. Y está chame. Se miran. Sí, se miran. Se miran. Bueno, decía que la adrenalina, para vos poder, que tu corazón tenga más oxígeno, para que lata más, porque está nerviosa, y qué sé yo, que necesita mucho combustible. Glucosa. Entonces, ¿qué hace la adrenalina? Y dice, vos sos insulina, sos la que le llevas la glucosa a la célula. Yo a vos te escribo, y yo pon, te pega un tiro. La neutraliza. Todo estado emocional complicado neutraliza la insulina, y si neutraliza la insulina, levanta la glucosa, porque supone el organismo que ese estado emocional que tenés, necesitas combustible a full. Fíjate, Dios qué creatividad que tuvo, tipo, los re que te creó, tuvo en cuenta todo. Un equilibrio, somos ese equilibrio. Entonces, vos podés estar en un equilibrio total, pero tenés, en un paciente diabético, en un paciente diabético ahora, y vos tenés, estás en vuelo recto y nivelado, estás equilibrada con la actividad física, con esto, con aquello y con lo otro, y tenés una emoción fuerte. Tu marido, tu marido te engañó. Es que te pones loca. Adrenalina mil, los valores glucénicos se levantan, vos estás tomando medicación para la diabetes y no sirve para nada. Por eso, un paciente diabético tiene que estar equilibrado en la actividad física, cómo se nutre, tiene que estar equilibrado cómo toma la medicación, los controles pertinentes con el médico, y por otro lado, que la emoción, que el paciente tenga la mayor paz posible. Poneme en primer plano, poneme en primer plano, me gusta verme, Gerardo. Pero, ¿se entiende lo que quiero decir? O sea, porque de esa manera, vos, digamos, podés entender la enfermedad mejor. Bueno, no sé si fui claro en lo que estoy diciendo, pero hay algo que se te ocurra, alguna duda. No, ¿sabes qué? Sí, dos preguntas quiero hacerte, Carlos. Primero, ¿qué es la pancreatitis? ¿Por qué se produce? No, itis es inflamación. Un páncreas inflamado. Ahora, ¿por qué se inflama? Mira, una bacteria, un virus, un golpe, o un conducto que se tapa. Porque, a ver, te cuento la historia. El páncreas produce insulina, pero a la vez produce tres hormonas que tienen que ver con el control de la glucosa. No voy a entrar en eso, pero... Y tres sustancias. Entonces, el glucagón, somatostatina e insulina. Son tres hormonas. Esas hormonas son internas, viajan por torrente sanguíneo. Hasta ahí estoy. Torrente sanguíneo. Y después hay otra sustancia, que son las sustancias para la digestión. Entonces, por ejemplo, es la que produce, a ver, una determinada sustancia para matar la acidez bicarbonato, por ejemplo. Produce bicarbonato. Entonces, el bicarbonato va directamente al duodeno, al intestino delgado. Mirá lo que te digo. ¿Por qué? Porque vos venís, te comiste un churrasco, te comiste de todo, y viene con una acidez. Y si en el duodeno, que es el principio del intestino delgado, le mandás toda esa acidez, con todo ese bolo alimenticio, el intestino se puede quemar. Entonces, ¿qué hace páncreas? Manda bicarbonato. El bicarbonato, como es un alcalino, mata la acidez. ¿Se entendió? Entonces, de esa manera, ya tenemos un páncreas que no cumple solamente la función de fabricar hormonas, sino de fabricar sustancias, no solamente el bicarbonato, otras sustancias, para la digestión de las grasas y esto y lo otro. Es muy profundo el tema, pero para que se entienda, básicamente. ¿Qué importante es? Porque si vos tenés una úlcera de duodeno, puede ser que haya una deficiencia del páncreas en producir el bicarbonato. Porque hay tanta acidez que tenés. Si vos sabés que mi esposo tiene una úlcera en el duodeno, hay un problema seguramente de acidez y un problema que el páncreas de pronto es responsable. Y cuando estos conductos se tapan, que no recuerdo el nombre ahora, cuando se tapan estos productos puede haberte una inflamación. Una pancreatitis. Y eso es jodido porque te transformás en diabético al toque. Es bravo. A ver, no sé si respondí tu pregunta. Sí, muchas gracias. ¿Y cuál es la otra? Y la otra pregunta. Para las personas diabéticas, ¿qué crema se les puede recomendar? Por eso se queda. Claro, lo que pasa es que en el paciente diabético, cuando no está controlado, cuando tiene problemas de control de glucemia, y bueno, ahí comienza la parte neuronal sensitiva a fallar. Las glándulas odoríparas, por ejemplo, las glándulas sebáceas, que todas funcionan en función de, perdón, la redundancia. Están funcionando porque hay órdenes, y esas órdenes llegan a través de mandatos, y esos mandatos llegan a través de cables, y esos cables terminan siendo terminaciones nerviosas. Y si la terminación nerviosa, que está alimentada por las vasovasorum, están quemadas por el exceso de glucosa, o están quemadas por, tapadas por el exceso de colesterol, se va muriendo esa sebácea, o esa sudorípara se muere. Entonces, ¿cómo te queda? La piel seca, se te resquebraja. Pero eso es cuando no hay un buen control, cuando tenés muchos años de la enfermedad y pasan estas cosas. Entonces vos decís, me tengo que agregar, o sea, tiene que haber un valor agregado a esta piel para que yo la mejore, o la proteja. En ese caso, mirá, aloe vera de Humelastic. Yo necesito que lo digas. Sí, como no. Lo habrá dicho la vez pasada, pero me gustaría darlo pausado, y te acordás, y tranquila. Sí, sí, por supuesto. Para que el oyente entienda bien lo que es esta crema. Perfecto. Aloe vera con vitamina A y E. El aloe vera beneficia a la piel de mil maneras diferentes. Por ejemplo, ayuda a curar las quemaduras del sol, actuando en el epitelio como una capa protectora e hidratante, con propiedades nutritivas y antioxidantes. Al mismo tiempo, brinda nutrición a la piel sin dejarla con aspecto graso, lo que hace que sea excelente para pieles grasas y mixtas. Mejoran la firmeza de la piel y permiten que se mantenga hidratada. Ideal para pacientes diabéticos con pieles resecas. Buenísimo. Fui pausado, fuiste prolija. Me encantó, porque a veces uno habla con la velocidad y no le das tiempo al que te escucha a poder entender esto. Qué bueno, estuviste muy bien. Gracias. Me gustaría que hables de... vos tenés la otra crema que... la palta. Palta, sí, sí. Palta, a ver. El aceite de palta es ideal para nutrir, cuidar y regenerar la piel sensible. También es un buen reconstituyente para después del sol, pues le aporta humedad, la elastiza y elimina la sequedad. Muy bien. Se dan cuenta que al final las propiedades de las cremas, una en más, una en menos, estamos siempre en lo mismo. Esa es la crema Humelastic. Humedad y elasticidad. En realidad no nos jugamos con el nombre, pero es eso. Humedad y elasticidad a una piel fina, tirante, lisa, descamativa. Esa es la idea. Pieles finas, lisas, tirantes y descamativas que sufre mucho el paciente diabético después de muchos años de tener la enfermedad sin los controles adecuados. Por eso es excelente. Y ya que estamos, para entender bien de la línea Mirabay, me gustaría que hables de proteder. ¿Por qué? Para proteder, para alguna fisura que aparece, una leve herida, alguna escoriación, algún roce. A ver. Crema protectora secante y regeneradora de la piel. Proteder Plus Novo. Estamos hablando de esa crema. Ideal para exudados, descamaciones, escoriaciones, pie de atleta, roces y fisuras. Reduce el enrojecimiento. Alivia la picazón, eliminando el prurito. Forma una película invisible que actúa como segunda piel sobre la epidermis. Sí, sí, es una maravilla esta crema, lo dijimos la clase, no sé, en el programa 19 creo. Lo dijimos, pero volvemos a insistir con productos que son nobles, que son dermocosméticos, que realmente el podólogo lo puede vender, lo puede tener en su lugar. Así como la cosmetóloga tiene un producto, el podólogo también puede tener un producto para facilitar al paciente la tarea de decir qué crema específica tengo para esto. Y no vas a quedar mal, porque es una crema que vos estás aseverando lo que pasa y después está en la prueba del paciente y después te lo va a decir. Porque si sí, sí, es muy buena. Hay muchas cremas que son muy buenas para determinadas situaciones, por supuesto. Pero como hoy hablábamos de diabetes, tampoco quiero exagerar. Hay otra crema para diabéticos que es la epidermas, pero no quiero marearlos. Que se queden hoy con humelastic y proteder. ¿Podemos, Carlos, saludar a quienes nos están acompañando? A ver, a ver, a ver. Participan del sorteo. Sí, María Cristina Pérez, Mónica Balay, Cristina Vidal, estoy participando. María Núñez, Cristina Tejerina, a María Quince, Juana Moreda, Patrick Quintana, Mabel Alguelle. Che, qué raro que no la veo a... Bah, yo no la veo porque siempre la tenemos... A ver, voy a ver. La tenemos a nuestra amiga... Eugenia Escaramali. ¿Dónde está, Eugenia? Quería preguntarle cómo está el nene. Bueno, Eugenia, si me escuchás, sabés que quiero saber cómo sigue tu hijo. Sabemos que muy bien, estuvimos pidiendo por él. Acá está Paola Gómez, mira, estaba dando clases y se ve que en el hueco, en el tiempo, dice excelente explicación. Bueno, aquí siguen todos los colegas, ¿no? A ver, ¿qué más? Saludamos, saludamos. ¿A quién saludamos? A Paola. Ah, Paola, ahí te están mandando un saludo. Un saludo, sí. Bueno, quiero que sepan que Paola Gómez es una de las profesionales como Mariana Meyer y de pronto también estamos Leo, Leonardo, Stafolani. Somos, junto conmigo, da las clases de los días lunes, de los días jueves, hoy jueves, y de los días sábados. Hoy justamente di una clase que tenía que ver con la diabetes, también coincidió que había que hablar de diabetes hoy. Así que, bueno, estamos, y trato siempre de hablar de una manera diferente para que no sea tan remanido, ¿no? Así que, bueno, ¿qué más sigue? ¿Qué más sigue? Estamos considerando a todas las personas que están conectadas para el sorteo, Carlos, ¿no? Ah, sí, 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 sí. ¿Sí? Sí. Todavía falta. Todavía falta. Bueno, ahora, después le decimos a Gerardo que mueva la batidora esa que tiene. Mira, Gerardo, desde allá. ¿Qué está diciendo? El perro en cacha de bocha, me entiende lo de los sorteos, no importa, no te preocupes, tenés que apretar un botón, así como una tomba, y sale el nombre y vos me lo tenés que pasar. Vos quedate tranquilo. Este, no te hagas ningún problema. Bueno, después me lo pasás el nombre por el auricular, ¿sí? Sí, sí, perfecto. El barro, lo pasa a él. Sí. No sé si se apretó, apretó, apretó. Bueno, si sale mal lo del giro este, qué sé yo qué, ¿culpa de qué? De Gerardo. No, no tuve nada que ver. Va, que vamos a sortear. Y sortemos un curso. Qué bárbaro que sos. Muy bien, el tipo me tiró. Es un programa de televisión este. No, yo lo que quería... ¿Un curso? Sí, el curso era un curso en marzo arranca. Tanto los lunes como los jueves como los sábados. Tenemos jueves y sábado, tenemos un intensivo los lunes. Ah, y vamos a reforzar con un intensivo de 12 clases el día lunes de marzo. Y esto, hacemos ese sorteo. ¿Cuánto tiempo tenemos? Todavía quedan 7 minutos. En 5 minutos apretá el botón y después me decís el nombre. Ahora, pará, pará porque hay gente que se está anotando todavía. Que todavía se suma. Se enoja y me manda chum. ¿Te das cuenta? Qué bárbaro. Está bien. No te enoje tanto, está bien. El tipo, como no se puede comunicar en la radio, me manda sonido. Bravo ese. Qué bravo. ¿Te parece que, hagamos una pausa para, ¿sabías qué? Ahí está, dale, ¿sabías que? ¿Qué sabías que no sabía nada? ¿Sabías que el ser humano tiene más de 600 músculos que representan la mitad del peso corporal? El más grande es el glúteo. ¿Sabías eso? Con razón, ¿no? Qué linda colita y todo eso. Y bueno, viene por ahí. Qué sé yo. El más grande. Sí, sí, no, qué colita, qué cola. Bueno, ven, cola, listo. Bueno, qué bueno. O sea que al final vos me enteré ahora. No, ya sabía. Sí, más vale. Cuando uno estudia anatomía ya sabés eso. Pero, entonces, ¿cómo era? De nuevo, para la gente. Sí. El ser humano tiene más de 600 músculos que representan la mitad del peso corporal. El más grande es el glúteo. Tenemos otra. ¿Sabías que el ser humano puede distinguir entre 2.000 y 4.000 olores distintos, pudiendo llegar hasta los 10.000? La verdad, no tenés idea. Ah, bueno, bueno. Yo ya ni siento, ya no siento nada, ya te da, ya me olvidé de los sabores, los olores. No, Carlos, no. Y el COVID anduvo dando vueltas, seguramente habrá tenido COVID por ahí, qué sé yo. Ah, bueno, bueno, pero vuelven. No te preocupes, que se recuperan. Hay un tratamiento, digamos, con aromaterapia, con una esencia, que ayuda a recuperar el olfato, no de forma inmediata. ¿Qué es titri? ¿Vos sabés? Después te lo voy a confirmar. Ah, titri, mirá vos. Sí, aspirando, sintiendo, teniendo el frasquito, tiene que ser un aceite genuino. Eso sí, puro y genuino, no permanente, Carlos. No, 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 poquito, tres veces por día, aspirar un poco el olor y dejarlo. Bueno, fíjate vos que hay un producto nuestro que tiene titri y orégano, el ciclofusión. Bueno, si tenés un ciclofusión, ya he empezado a olfatear el ciclofusión para empezar. Sí, está bien, está bien. Y hay un último, ¿sabías qué? A ver. El ser humano, su cerebro pierde más de 100.000 neuronas cada día. Que si no se ejercitan, jamás se reponen. Y en una noche de borrachera pueden llegar a perderse varios millones, que tampoco se recuperan. Au, no quiero imaginar a aquel que se droga, pero no importa. Bueno, estas son, estas sugerencias de sabías qué. Estos comentarios que hacemos. Ok, yo tengo un sabía que lo había anotado para la clase pasada, para el programa. Pues ahí dice, un médico filósofo persa y padre de la medicina moderna escribió, La imaginación es la mitad de la enfermedad. La tranquilidad es la mitad del remedio. La tranquilidad es la mitad del remedio. Como yo te decía en diabetes, si vos no estás tranquilo, si no estás equilibrado, ya tenemos un problema. La tranquilidad es la mitad del remedio. Y la paciencia es la mitad de la cura. Para tener tranquilidad tenés que tener paciencia, tenés que ser muy resiliente. Sí, sí. Y había anotado otra por ahí, esto tiene que ver con el ego. Dice, a ver cuánto tiempo, 55 minutos, ya tenés que, apretá el botón, apretá el botón mientras hace ruido, ¿no? Hace ruido, un ruidito giratorio por ahí la máquina. Como si fuera... Yo quiero que escuche la gente el ruido de la máquina cuando hace... Eso. Ese era el ruido, a verlo. A ver, a ver, como un bolillero. No. Tampoco. Bueno. Bueno, está bien, está bien, está bien. Si te sale algún sonido, cuando hagas el sonido, tíramelo. Y vamos a mencionar quién es la persona que... Sí, claro, pero si no me tira el sonido y no sale. No, tiene Gerardo. Me dice que espere que está buscando los botones y apretando el botón justo. Está bien, está bien. Gastamos el dinero que no tenemos en cosas que no necesitamos. 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 Gastamos el dinero en cosas que no tenemos y en cosas que no necesitamos. Ay. La bolilla. ¿Cuántos? Uy, uuuh, uuuh, uuuh. ¿Cuántos llamados? Sí, sí. ¿Cuántos llamados? Ahí está. Ya lo tengo. Anoto. A ver, anotamos. Vale. Ya está, anoté. Bien. Listo, ya lo voy a decir. Ya la tengo acá, ¿eh? Ajá. Bueno. Una señorita, una señora, no sé. Dice, gastamos el dinero en cosas que no necesitamos y más de una vez para impresionar a la gente que no le importamos. Buah. Es verdad eso. A veces te compras un coche último modelo para que la gente diga, mira, el coche que tiene. Y a la gente de pronto ni le preocupa. Te digo más, te están criticando. Dice, ¿de dónde habrás sacado la plata? Con razón llega a las 12 de la noche. Claro. Vaya a saber. ¿Te das cuenta que? Sí, verdaderamente. Entonces, el ego a veces te juega una mala pasada. Como siempre digo, está lindo sentirse el olor al perfume, pero no te lo tomes. Bueno, estamos acá en 5836. Acá anoté Alicia Isendor. Lunes. A ver. Bien, bien. Aplausito, Alicia Isendor. Bien, bien. Estos son todos chicos estos, ¿verdad? Si me te sirvo con Alicia. Los pibes están con Alicia. Qué bueno, qué bueno. Felicitaciones. Felicitaciones, Ali. Es para los lunes. Marzo. No, no. Los lunes que va a la mañana o a la tarde del día de marzo. De marzo, sí, sí. Claro, de marzo. Y llama al teléfono y habla con marzo. Ah, tienen que comunicarse al 11 36 79 52 26. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Bueno. Qué lindo, ¿no? La verdad que salió lindo el programa. 59 estamos, ya estamos en el cierre. ¿Qué se te ocurre? ¿Qué se me ocurre? A pesar de todo, la vida que es dura, también es milagro, también aventura. A pesar de todo, irás adelante. La fe en el camino será tu constante. A pesar de todo, dejándola abierta, verás que se cuela el sol por tu puerta. No hay mejor motivo si se encuentra el modo que sentirte vivo a pesar de todo. Gracias a pesar de todo. A la pelota, me mató la mina. Me enamoré de vos. Nos casamos, ¿no? Gracias. Nos vemos el próximo jueves, el último programa. Sí, en vivo. En vivo. Hasta más. El resto van a pasar programas grabados. Pero gracias, colegas, por participar. Muy feliz de estar con ustedes. Gracias, Gerardo. La verdad que te pasaste. Te felicito, querido. Gracias, Charlie, por estar ahí atrás. Y bueno, gracias, Anita. Y gracias a la audiencia completa. Y bueno, acá estamos siempre con ustedes para brindarle una hora de alegría, de charla, de conocimiento. Y que es la vida en cada paso. Así somos. Gracias por todo. Chao, chao. Afició este programa Optium y su exclusiva línea de productos Mirabay. Por AM1220, Ecomedios, hemos compartido la vida en cada paso. La vida en cada paso. Con la conducción de Carlos Alberto Vanegas, Ana María Echevarrieta y la participación especial de Carmen Serra. Los esperamos el próximo jueves a las 14. La boa vuelta. La bueno vuelta. La bueno vuelta. ¡Gracias!